bienvenido virgo que tal espero que estés muy muy bien mi nombre es tania y ese botoncito rojo por supuesto muy importante si no lo has hecho todavía que le des al botoncito que es gratis y a la campanita todas las notificaciones porque así youtube te va a avisar no solamente de los signos zodiacales sino también de los interactivos vamos a con tu tirada virgo elemento de tierra esos virgos que son muy trabajadores son muy luchadores son son seres muy muy astuto muy hábiles y sobre todo para los negocios los viejos necesitan trabajar la carta una carta que yo gasto generosidad en esta carta yo siempre gasto como que uno se siente como que fluye no como que se está agradeciendo su propia naturaleza tiene una actitud un poco como debes de como diría yo como de ahí no que está como que tranquilo verdad y tiene un reloj tiene un reloj el reloj el tiempo pasado porque daros cuenta de que esta imagen surge de un tronco donde tiene unas raíces donde ha debido de pasar como unas ciertas pruebas o experiencias o es como por ejemplo sentirse satisfecho satisfecha con lo vivido con los frutos porque hemos hecho una siembra y hemos recogido unos frutos no si vamos al tema económico virgo si nos estamos refiriendo un tema económico desde luego tienes que estar en un momento donde reconoces que has trabajado o sea que has hecho lo que tenías que hacer y si estamos en un terreno porque más que sentimental más que sentimental lo que has tomado lo personal como que sientes contigo mismo o contigo misma sientes como que te encuentras bien cómodo cómoda no no veo que tengas muchos reproches eso sería como que no te siento que tenga muchos reproches para contigo mismo mira la expansión el estar el estar conectado con la fuente el nivel superior de conciencia donde tenemos una autoestima muy alta en el virgo la carta del divino masculino que lo comentado antes porque esta carta me ha salido también en el signo anterior no yo siempre veo aquí aquí tenemos mirar la imagen de por sí no está mirando de frente la imagen no está mirando por lo tanto la imagen no está reconociendo yo creo y aparte estas fases os dais cuenta porque antes hablaba de que aquí hay como un reloj no decía yo de que era como la experiencia que habíamos vivido esas experiencias experiencias ese tiempo y aquí estamos teniendo unas fases las fases de la luna porque es un proceso obligado por el que tiene que pasar claro para qué pues para que todo encaje a la perfección no porque al fin y al cabo es un trabajo no que tiene que darse en un tiempo divino esta carta que se vuelven a repetir mucho las lunas gasto eso no virgo gasto procesos por los que has tenido que pasar eres consciente de ellos y puedes estar encontrándote en un momento donde no solamente agradece los procesos sino que entiendes el por qué entiendes el por qué para encontrarte como ese ser abundante en todos los aspectos no solamente a nivel económico sino a nivel personal es que los virgos los virgos a mi modo de verlo no quiero generalizarlo pero más o menos damos unas ciertas características o yo voy a dar esas características para que lo entendáis el virgo le gusta la buena vida el virgo le gusta el dinero el virgo le gusta los placeres pero le gusta siempre cuando se lo haya ganado es algo así es muy trabajador y la atracción el poder de manifestación el poder de manifestación que tiene que ver mucho también con el tema de mentalidad no con el tipo de mentalidad si tú por ejemplo tienes una autoestima tienes una personalidad fuerte y crees en ti evidentemente vas a ser un ser imparable vas a ir a por ello claro vamos a barajar los 22 arcanos vamos a ver de qué se trata vamos a seguir viendo tu energía vamos a ver para nuestros virgos pero el oráculo el oráculo la energía que ha sacado para ti es una energía muy atractiva definitivamente está hablando de un empoderamiento de una persona tenaz trabajadora luchadora fuerte de carácter fuerte vamos a ver qué nos pueden decir estas cartas tenemos la carta de la justicia la carta del mundo la carta de la estrella y además la imagen que dais a los demás muy importante también no es que nos tenga que importar mucho pero también casta nuestra energía cómo te ven los demás cómo te ve el mundo que te contempla pues te ve como una persona muy valerosa te ve una persona muy justa algunos de ustedes pueden ser muy leales a la justicia les puede gustar mucho la política o pueden ser jueces, abogados en fin, que pueden tener algo que ver con todo esto la carta de la estrella la belleza que desprendéis la carta de... una... yo... vaya, es que vaya de verdad y más con equilibrio o sea, con equilibrio tienes tienes, cómo te diría yo los pies en la tierra pero también tienes esa mente en ese mundo sutil o sea, tienes un equilibrio por eso, a lo mejor esta otra carta el poder de la atracción es porque estás en ese estado perfecto en el que tenemos que estar porque claro uno puede decir bueno, yo es que tengo un sueño ¿vale? quiero alcanzarlo pero ese sueño tiene que ser tangible porque tampoco vas a conseguir sueños que no son, ¿no? tienes la carta de que desprendes hacia los demás una luz muy brillante muy bonita la carta de la estrella la carta del mundo hacer realidad, por ejemplo muchísimas cosas vas a seguir haciendo realidad muchísimos proyectos por ejemplo viajar conocer cultura aprender idioma que te pueda apetecer a lo mejor como que estés, por ejemplo realizando un servicio o estás dedicándote a algo pero que quieras expandir ese servicio a nivel nacional o internacional y para eso están las redes sociales dedicarte a algo que a lo mejor supere fronteras otro de ustedes Virgo pueden ser grandes comunicadores dedicarse a la comunicación ser maestros enseñar algo y siempre pongo el ejemplo más cercano que podemos tener que es YouTube ¿no? que podáis tener un canal de YouTube y acercarse a muchísimas personas del mundo como nos pasa a los que tenemos un canal vamos a por la siguiente baraja son cartas bastante bastante buenas muy buenas por cierto vamos ahora a barajar esta baraja de tarot para complementar la tirada vamos a ver para nuestros queridos Virgo a ver que nos deparan las cartas estoy trabajando con la baraja de tarot box es una baraja que me gusta mucho también tiene unas imágenes que habla mucho me gusta mucho las como nos habla esta baraja venga vamos a ver nuestros queridos Virgo vamos a hacer tres montones la base del mazo siete de basto muy luchador y muy luchadora porque es el esfuerzo no Virgo no creo que te rindas ante nada yo creo que eres un ser bastante imparable eres no sé y eso esa luz la desprende lo demás lo que te ven desde fuera yo creo que siente muchísima protección contigo se sienten como que eres una persona muy segura y eso se transmite cinco de basto además si te tienes que enfrentar a lo que sea y a quien sea lo haces lo haces tienes cinco de basto a lo mejor por dentro tienes una debilidad claro que la tienes que tener o tienes que tener miedo no te voy a decir que no pero lo que tú lo que tú enseñas lo que tú muestras es para el que tengas enfrente se lo piense la carta del tres de espada odias huyes uff mira no las personas mentirosas o la gente que tú consideras que te han hecho daño esa gente para ti más oportunidades no les das Virgo esto te lo digo yo a ti o sea yo creo que tú descubriendo a tu enemigo enfrentándole cara que precisamente vienes también de eso de haber pasado una experiencia en la que has tenido que que sacar como demostrar algo o quitarle la careta a alguien alguien sumamente cínico también podemos estar hablando de muchas personas pero sobre todo le has tenido que quitar la careta a alguien que ha jugado contigo que se ha pasado de listo de lista pensando que podía engañar a un Virgo y con buen hueso ha dado a roer y tú le has plantado cara ¿qué ocurre? que no solamente es que has ganado sino que es que le has quitado la careta parece ser que has descubierto a esa persona delante de muchísimas más tiene la carta del 7 de oro porque hasta que no has dado esto me está recordando una película donde culpan a alguien de algo que no ha hecho y al final se descubre la verdad ¿eh o no? pues ese tipo de película así tal cual un 2 de copas vamos a ver qué quiere decir un 2 de copas y la carta de un 3 de bastón amas a alguien guardas a alguien en tu corazón así como tú puedes ser digamos con esta personalidad fuerte arrolladora segura y todo esto hay alguien que está ahí en tu corazoncito en esa memoria que tú recuerdas lo pudo ser yo no sé si es que hubo hay distancia física o es como que hay como que cada quien tenía ya sus propias responsabilidades pienso ¿no? había obstáculos entre ustedes ¿vale? pero es algo que tú aunque tú dices bueno pero esto no puede ser lo guardas dentro tienes el 2 de copas entonces ese es amor un poco digamos que el mundo sobra ¿no? tú eres testigo y esa personita sois testigo de lo que habéis sentido y hay algo muy especial pero mira cómo puedes estar mirando tú porque esta carta del 3 de basto siempre es como que miramos a la lejanía estamos observando algo desde lo lejos alguien ese alguien que no podemos olvidar que está ahí Virgo me puedo estar dirigiendo a ese tipo de energías que se estén preguntando de manera consciente o inconsciente que estén siempre pensando en esa persona ¿no? te levantas te acuestas y se te viene el recuerdo de esa persona y tú pues claro tienes las preguntas existenciales ¿qué estará haciendo? ¿por qué habré tenido que vivir esto? ¿volverá a mi vida? ¿me recordará? ¿no me recordará? entonces son situaciones que por eso a lo mejor en las cartas han salido y definitivamente definitivamente creo que estas guardas en tu corazón un amor que consideráis que era imposible 4 de oros reina de copa 6 de basto que fuese signo de tierra que fuese signo de agua o signo de fuego de igual aquí hay alguien que tú guardas en tu corazoncito tienes esa pregunta tú tienes esa pregunta virgo y por algo de alguna manera ha tenido que salir las cartas y la energía la ha recogido yo creo que la pregunta que te puede estar haciendo es si va a haber futuro ¿no? si esa personita aparecería nuevamente en tu vida porque muchas veces mira tenemos que entender que hay veces que sí pero bueno para no caer en la obsesión o para nuestra vida por nuestra vida tenemos que seguir viviéndola y no tener esa dependencia lo que tenemos que hacer precisamente es sanar como sanamos viviendo nuestra vida enfocándonos en nosotros ¿de acuerdo? entonces lo que no podemos hacer es tener esa dependencia de que es que es que llevo mucho tiempo y no me aparece estoy desesperado pues entonces nunca te va a desaparecer porque no estás sanando y realmente es que tenemos que entenderlo por favor no podemos depender de nada ni de nadie ¿de acuerdo? queremos que esa persona aparezca si es que tiene que aparecer soltamos fluimos sanamos y ayudamos a esa persona a sanar y no estamos dependiendo de un reloj y de una hora simplemente vamos viviendo nuestro proceso vamos a preguntar a la carta con respecto a esa personita que tú guardas en tu corazón si va a aparecer en tu vida porque tal y como han venido las cartas aquí hay muchas que se han dado la vuelta si hay muchas que se dan la vuelta no las cojo si hay una o dos sí vamos a ver Virgo venga ¿qué va a pasar con ese amor que está por pasar? para mis queridos Virgo Virgo en el terreno laboral yo sé que tú te sabes cuidar solito solita de tu trabajo pero no obstante no obstante puedes pasar una situación o puede estar pasando un momento en el que debes como vigilar tus espaldas a nivel de trabajo no confiarte mucho en las personas que te rodean ¿de acuerdo? porque te pueden querer hacer algo la carta del rey de espada en esta relación aunque han habido muchos sentimientos sentimientos que tú guardas el día de hoy porque tú recuerdas a esa persona lo que se puso mucho fue la mentalidad digamos que se puso muy en cuenta muy en cuenta la parte mental el pensar la razón ¿no? más que dejarse llevar por el corazón nos dejamos llevar más por la mente ¿de acuerdo? la carta del colgado definitivamente aquí hay un sentimiento que se ha quedado como congelado congelado en el tiempo cuidado es como si podía haber pasado bueno es que la carta del doce nos puede hablar incluso hasta de un año o más de un año que vivimos algo pero que claro esa personita pues bueno pues tuvo que seguir su vida igual que vosotros ¿no? y hay algo ahí ¿verdad? que se ha quedado parado la carta del paje de bastos y la carta del cuatro de espada no tenemos noticias tal que parece que como yo he dicho su propia palabra congelada en el tiempo yo creo que se asume yo creo que se asume por ambas partes que es una relación que no se puede dar por los obstáculos los problemas las cositas de la vida las cosas que ocurren y es como que lo tomamos en cuenta lo asumimos porque sobre todo el virgo si yo me dirijo al virgo el virgo tiene los pies en la tierra está demasiado atrapado en la tercera dimensión en la tercera dimensión todo lo que nosotros mayormente mayormente casi el 90% pues no decir más nosotros actuamos en base al ego el ego es el miedo entonces siempre están los pero los contra y si y no sé qué entonces se actúa más en esa base ¿vale? yo no te digo que no haya un virgo por ahí que sea más emocional que sentimental puede ser por supuesto que sí cada uno de un padre una madre pero realmente estamos hablando de unas cartas de una energía que yo estoy registrando ¿de acuerdo? entonces yo veo más eso es algo mira el 8 de basto puede haber a lo mejor podemos saber algo de tarde en tarde ¿no? nos puede llegar algo no creo yo que no creo que sea directamente yo creo que más bien puede ser que nos llegue una noticia aquello de que la providencia interviene pero claro nosotros estamos en nuestro libro de drío entonces la providencia puede a lo mejor dejarnos alguna pista nos saca algo ¿no? de esa persona y podemos estar ahí digamos como pues eso no aflora más las emociones los sentimientos pero seguimos sin tomar la acción ¿de acuerdo? ¿por qué? porque ya hace tiempo asumimos que esa relación no se podía dar pero yo pienso que es que también asumís que hay como responsabilidades que cada quien tiene y como que os debéis a esas responsabilidades entonces claro no vais a hacer una locura lo que vosotros entendéis que es una locura no lo vais a hacer no veo retorno no veo retorno no por lo menos ahora veo que cada quien va a estar focalizado en sus temas tú por ejemplo Virgo evidentemente te puede estar focalizando mucho en un terreno laboral o en un terreno económico le puede dar más prioridad al terreno económico porque para ti es digamos llegar a un estado donde te realizas como persona puedes encontrar cierta abundancia o sientes que los que te rodean pueden tener digamos una mayor estabilidad la carta del 5 de espada mira demasiado lucha confirmación hay demasiado lucha tendríamos que luchar contra nuestras propias creencias nuestras propias eh miedos nuestro propio ego y yo creo que simplemente no te veo ni te veo a ti Virgo no te veo a ti haciendo nada porque no lo vas a hacer y tampoco veo que esa otra persona vaya digamos como a ser como el de eh como el oficial y caballero ¿no? la película de oficial y caballero que se presenta en la en la fábrica y la saca ella en volanda no no entonces es algo que lo vas a tener aquí creo que tú entiendes también que a lo mejor tuviste que vivirlo por algo evidentemente todo tiene un porqué y un para qué pero bueno eso forma parte de tu vida eso forma parte de ti y eso te pertenece a ti espero haberte podido ayudar Virgo te voy a recordar que tengo Instagram y me voy a despedir de ti con un besito de muchísima luz de muchísima paz y de muchísima felicidad y nos vemos en un próximo vídeo chao te voy a recordar el próximo vídeo Gracias por ver el video.